¡Quiero! Niño, ¿qué haces? No, niño, no pisotees los panes. No, niño. El café ya está listo. Qué raro que no llegue el señor Jacinto. ¿No le habrá pasado algo? Él nunca llega tarde. Debe ser el señor Jacinto. Miguel, anda a abrirle en lo que caliento esto. Disculpa la demora. Estaba esperando que los pancitos salieran. Bien calientitos. Aquí está. Mi mamá está muy enojada con usted. No sirve para nada. ¿Por qué no te pones a hacer otra cosa? Además, mírate. Buen deseo. Mira a esas manos cochinas. No quiero tus socios panes. No quiero tus socios panes. ¡Quiero! Niño, ¿qué haces? No, niño, no pisotees los panes. ¡Largo! ¿Y los panes? Mamá, no era panadero. A lo mejor ya no nos quiere vender panes. Mejor contratemos a otro mucho mejor. ¿Qué hace tocando mi bicicleta con mis manos asquerosas? Disculpa, niño Miguel. Yo no sabía que era de usted. Solo quería moverlo para poder pasar. No miento. Usted quería robar mi bicicleta. No. ¡Lágrate! Miguel, ¿qué estás haciendo? Es todo lo que le has estado diciendo al señor Jacinto. Pero mamá, el señor me quiso robar mi bicicleta. No seas mentiroso, Miguel. El señor Jacinto sería incapaz de hacer una cosa así. No, soy mentiroso. Pídele disculpas. Perdón, señor Jacinto. Esas no son unas disculpas, Miguel. Al parecer no has aprendido nada. Señor Jacinto, en nombre de mi hijo le pido mil discritas. Y otra cosa, ¿por qué no has estado viniendo estos días? Estaba muy preocupada. Sí, claro. Vine. Su hijo me recibió, pero... ¿Me dijo qué? Discúlpeme lo que le voy a decir. Su hijo me recibió muy mal. Me dijo que yo no servía para este trabajo. Y me tiró todos los panes al suelo. Ese día ya no pude seguir vendiendo. Le pido mil disculpas. Lo lamento, de verdad. No volverá a pasar. Y puede seguir viniendo a traer los pancitos. No se preocupe, señora. Acepto sus disculpas. Muchas gracias. Gracias a usted. No me vuelvas a faltar el respeto. Yo no te he criado de esta manera. Pero mamá, me quiso robar mi bicicleta. Yo no te he educado de esta forma. ¿Entendiste? Y desde mañana vas a vender panes en la calle. Y todo lo que reúna se lo vas a dar al señor Jacinto. Ya, vamos a la casa. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa. No. 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 ¡Gracias!